¡Largaron! 1.200 metros, siempre la número 10 al frente con 3 cuartos de cuerpo de ventaja, sus 6 y 9 capareadas salen a buscar y la emparejan. En la cuarta ubicación se mantiene la número 2 a 4 largos, lo hace el 7, el pescuezo por dentro el 5, 5 cuerpos y medio el 1, 3 largos. Cierra la marcha el 8, van a enfrentar los 9, 100, 6, 9, 9, 6, continúan luchando cabeza a cabeza. Por fuera se resiste el 10 a 2 cuerpos y medio, se viene arrimando el 2 a 4 largos, lo hacen 5 y 7, a varios cuerpos el 1, 2 cuerpos. El 8 que continúa cerrando la marcha, dejaron atrás los 800, continúan luchando, 6, 9, se vuelve a sumar por el lado, estoy a pista el 10, a 2 cuerpos lo hace la número 2, a cuerpo y medio el 5, un cuerpo el 7. A 17 cuerpos y el pescuezo el 1, al pescuezo abierta el 8 que sigue cerrando la marcha, las potrancas se aprestan a abandonar el código y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, 6, 9, cabeza a cabeza se queda el 10, pero ahora se suma el 2 por la lucha, más atrás el 5 y el 7, descuento los últimos 350. El 9, 6, por fuera el 2, cabeza a cabeza, rigor del látigo, más atrás el 5, 250 metros para el disco, la número 2 logra sacar ventajas al 9 y el 6 que se resisten. Abierta la carga del 7 y el 5, 250 metros para el disco, la número 2 mantiene ventajas sobre el 6 y 9, que lucha por el segundo lugar, abierta se insiste en el 5 y el 7, van en busca del disco. La número 2 conducida por Antonio Fabián Rivero con ventajas sobre el 9, 6 y cruzaron al disco.